Hola, bienvenido a FAQ Japan, yo soy Pablo y hoy vamos a hablar de cómo empezó todo esto que nos gusta tanto, el origen de la cultura japonesa. A ciencia cierta, nadie sabe cómo empezó todo. Se cree que durante la última edad de hielo, el archipiélago estaba conectado al continente asiático por puentes de hielo, por donde entraron los primeros asentamientos humanos, los antepasados de los Ainu. Si quieres saber más sobre este grupo indígena, tenemos un video exclusivo hablando de ellos. Está en disputa si en el mismo periodo entraron los primeros yamatos al territorio, el grupo étnico mayoritario actualmente en Japón, y se cree que llegaron desde lo que ahora es China o Corea. Y bueno, ya que me saqué los hechos y estudios académicos, vayamos a lo que realmente va este video, el origen mitológico de Japón. En el siglo VIII de nuestra era se publicó el Nihon Shiki, un libro que recopilaba toda la historia de Japón desde su inicio hasta ese entonces, y que daba como fecha de inicio el año 660 de antes de nuestra era. El suceso que detona la creación de Japón como cultura y nación es la coronación del emperador Jimu, quien es el fundador de la casa real que gobierna Japón hasta el día de hoy. Esto sucedió porque Jimu fue señalado por la diosa del sol Amaterasu como su hijo, dotándolo del poder de gobernar estas tierras. Curiosamente esto no fue muy beneficioso para la familia imperial, porque si bien esto los convirtía en dioses en la tierra, según el Shintoísmo solamente eran un camimás de los miles que hay en nuestro mundo. Tanto así que en el siglo XIV fueron relegados a figuras políticas secundarias, ya que las órdenes realmente se daban desde los altos mandos militares comandados por el Shogun. El origen divino de los emperadores volvería a tener un rol de importancia en el siglo XIX, cuando los Estados Unidos exigieron la apertura de los puertos japoneses al comercio con amenaza de guerra, ya que desde los 1600 estaba prohibida la entrada a extranjeros al país. Esto provocó una guerra civil en Japón, la cual fue ganada por el bando pro apertura, quienes creían que tenían que rescatar la figura divina del emperador para unificar su pueblo. Y para eso utilizan una de las estrategias más efectivas para unir gente en una causa. Una fiesta Hasta 1871 Japón seguía utilizando un calendario lunar, el cual se desfasa del calendario solar que nosotros utilizamos. Cuando los japoneses deciden utilizar el calendario gregoriano, se elige el 29 de enero como la fiesta de la coronación del emperador Jimu, ya que se creía que esa era la fecha correcta. Pero eso tuvo un pequeño problema. En el año de 1873 coincidía con el año nuevo chino, que para la gran mayoría de los habitantes en ese entonces, seguía siendo el año nuevo japonés, por lo que se perdía en la competencia de las fiestas, la fiesta nacionalista. La solución fue sencilla, mover la fiesta al 11 de febrero, por lo que se empezó una campaña utilizando el Nihon Shiki como sustento para colocar la fecha, aunque en este libro nunca se dice que ese sea el día indicado. Desde entonces, el 11 de febrero es el día nacional de Japón, y curiosamente ha tenido algunos cambios con el tiempo. Empezó como día de la coronación y fundación del imperio, y pasó por una prohibición de 1946 a 1965 por el ejército de Estados Unidos, y desde 1966 se le conoce como día nacional de la fundación. Si se lo están preguntando, su celebración difiere muchísimo con lo que hacemos aquí en Occidente con nuestro día nacional. Para los japoneses es un día de azueto, el cual se agradece, pero no hay nada especial que hacer. Eso sí, los más nacionalistas van al castillo de Tokio a ver a la familia imperial que los saluda mientras ellos agitan banderitas japonesas. Con todo esto, quiero que se queden con la idea de que Japón es una nación muy antigua, casi 2.500 años, y si bien hay un esfuerzo serio para conocer el inicio de este país, tiene su mito fundacional, al igual que todos los países, y esto dota de identidad a sus ciudadanos. Eso es todo por hoy. ¿Te gustaron estos datos? ¿Tú tienes otros que aportar? Tú dinos. Si te gustó este video, regálanos una manita arriba, suscríbete para más contenido sobre Asia, y no olvides compartir con tus amigos. Nos vemos en el siguiente FATJAPAN. Yo soy Pablo, y me encuentras en mis redes sociales que aparecen en pantalla y abajo en la descripción. Matane. Matane.